Una vez me quedé Sobre el mar divisé, divisé una cumbiamba Y al sonar del amor, sobre el agua giraba La pareja de estrellas, donde se la llevaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que mi mente soñaba A sus pies y la luna, las estrellas las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que mi mente soñaba A sus pies y la luna, las estrellas las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Arrugada, 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 arrugada Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré En mi canoa bailaremos la cumbia En este hermoso río que llama Mamoré En mi canoa bailaremos la cumbia En este hermoso río que llama Mamoré Tío Mamoré, regálame este hechizo Tío Mamoré, para poder soñar Tío Mamoré, con una morenita Tío Mamoré, que me sepa besar Tío Mamoré, regálame este hechizo Tío Mamoré, para poder soñar Tío Mamoré, con una morenita Tío Mamoré, que me sepa besar En la noche la luna se retrata, que tú solas se ven a ni brillar En la noche la luna se retrata, que tú solas se ven a ni brillar Las estrellas y también los luceros, el ritmo de mi cumbia lo bailan sin secar Las estrellas y también los luceros, el ritmo de mi cumbia lo bailan sin secar Tío mamoré, regálame el hechizo, tío mamoré, para poder soñar Tío mamoré, con una morenita, tío mamoré, que me sepa besar Tío mamoré, regálame el hechizo, tío mamoré, para poder soñar Tío mamoré, con una morenita, tío mamoré, que me sepa besar Rororora, rorororora, rororora Río mamoré, regálame este hechizo Río mamoré, para poder soñar Río mamoré, con una morenita Río mamoré, que me sepa besar Río mamoré, regálame este hechizo Río mamoré, para poder soñar Yo me amore, con una morenita Yo me amore, que me acepta besar Yo me amore, regalame este chiste Yo me amore, para poder soñar Yo me amore, con una morenita Yo me amore, que me acepta besar